Buenos días, damos inicio a la presentación y aperturas de proposiciones que se formulan como fundamento a los artículos 37, 39, 15 de la ley de las públicas y servicios nacionales con las mismas y 62 del reglamento de derecho de ordenamiento correspondiente a la democracia de la historia pública número N.O. 209, 309, 47, 61, 219, relativa a la preparación de algo local, de alimentación de caracelías, obras de denache y complementarias, parimentos y señalamiento local y horizontal del puente PSB, en Corte y Detectivo, ubicado en el kilómetro 0 más 300 de la carretera Morelia-Pástora, de la carretera Morelia-Uruapan, en el estado de Muchacán. Para el evento, nos acompañan por parte de los medios de asuntos jurídicos, la licenciada Cecilia Sánchez, por parte de la Reciencia General de Conservación de Carreteras, el licenciado Hernández Moreno-Mescoa, su servidor José Luis Chávez Guillén. Vamos a dar inicio, vamos a pedir que abran nuestros paquetes para que nos entiendan por la recomendación distinta. Gracias. 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 La organización necesita reconocer el sitio de revisión de los trabajos y las condiciones ambientales, así como lo ha asistido a la nueva junta de declaraciones. La organización necesita reconocer el sitio de revisión de los trabajos, así como lo ha asistido a la nueva junta de declaraciones. La organización necesita reconocer el sitio de revisión de los trabajos y las condiciones ambientales, así como lo ha asistido a la nueva junta de declaraciones. Gracias. 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 o salario general. Cumple. Análisis de costos horarios. Cumple. Cumple. Análisis de costos indirectos. Cumple. Cumple. Análisis de renacimiento. Cumple. Cumple. Utilidad propuesta. Cumple. Cumple. Regulación de costos básicos. Cumple. Cumple. Programa mensual de introducción de los trabajos. Cumple. Programa mensual de formación de los trabajos originales, materiales y técnicos. Cumple. Regulación de personal discapacitado. Cumple. 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 Prueba suerte con datos cumplidos. Cumple. 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 Gracias. 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 La empresa Proyectos y Construcciones Gerset, SDRL, el CD, presenta una propuesta por un impor de un millón setecientos treinta y un mil setecientos noventa y dos pesos con cincuenta y seis centavos. La empresa Narragol S.A.S.B. presenta una propuesta por un importe de 1.752.387 pesos por 23 centavos. La empresa Asesoría Consulta e Ingeniería S.A.S.B. presenta una propuesta por un importe de 1.996.372 pesos por 99 centavos. La empresa Arturo I.A.S.B. presenta una propuesta por un importe de 2.158.399 pesos por 800 centavos. La empresa Féminis Ingeniería Moderna S.A.S.B. presenta una propuesta por un importe de 1.899.245 pesos por 17 centavos. Se reciben sus propuestas por una revisión detallada y damos lectura a la parte final. ¿Los documentos que estaban entendidos específicos se mostraron en el disco? Sí, en el disco chile las bases de discos. ¿Cuándo lectura? A efecto de que los que están en comunicación y sus propuestas, que tienen condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, solicitan los participantes a la 10 de la reunión de 14 en marzo de 2019, para lectura en la misma sala, en donde se dará conceder un paro de esta licitación, en presencia de quienes asisten que utilizarán en la parte de sus propuestas. Ingeniero Juan Felipe Victoria Navarro, Ingeniero Proyecto de Equipo Centro, Grupo de Históricos y Construcciones, Grupo de Educador Aérico y Prefabricando Materiales de Trabajo de Occidente, Arquitecto Él, Adenas Amigos Silva, Proyectos y Construcciones, Ingeniero Juan Felipe Centeno, Ingeniero Arturo y Adenas Amigal, Narado, Brinda Muñez Barras, Asesoría, Consulta de Ingeniería, Ingeniería Nostra, Sáenz Noa, Géminis, Ingeniería Moderna, Lava onzada, Grupo Caminos de Organización, Gracias.